El paleantropólogo francés Ives Coppens, uno de los descubridores de Lucy, considerado como el más antiguo antepasado del humano, falleció ayer a los 87 años. Nació en Bretaña el 9 de agosto de 1934, hijo de un físico nuclear. Él siempre tuvo claro que quería estudiar la parte más escondida de la historia. En el 74, junto con colegas, cuando excavaban en el valle de la Far, en Etiopía, hallaron un esqueleto casi completo de un individuo femenino, datado en 3.2 millones de años, que decidieron bautizar como Lucy, porque en ese momento estaban escuchando la canción de los Beatles. Durante años se consideró que Lucy era un antepasado directo del Homo sapiens, hasta que otros descubrimientos llevaron a pensar al propio Coppens, que se trataba de otra especie. Este hallazgo fue mundialmente reconocido y marcó un antes y un después en los conocimientos actuales sobre prehistoria y paleontología. El descubrimiento de Lucy fue especialmente importante porque sus huesos mostraban señales de ser bípeda, es decir, que andaba erguida y caminaba sobre sus dos extremidades, una característica que definió al ser humano Coppens. ¿Pero quién murió, Donald Johansson o quién es? Coppens, Ives Coppens. Es que él era el auxiliar del principal descubridor, el que se hizo famoso, se hizo una celebridad en el mundo de la paleontología, que era Johansson, Donald Carl Johansson, que también anda por los 78 años, 79 años. Pero fue un descubrimiento colosal, porque después se descubrieron más restos en ese valle que se llama Oldubai. Y es que creo que ahí fue cuando se decidió que todos veníamos de allá, de África, y que todos éramos descendientes de Lucy. Era nuestra tatarabuelita. No tanto Lucy, sino cosas muy parecidas a Lucy, seres muy parecidas a Lucy, porque se iban ramificando poco a poco. Entonces salieron varias especies, pero más o menos se tiene ya identificado una lina que muestra nuestro linaje real entre tantos posibles antecesores. El otro era Leakey, Richard Leakey, que descubre otro muy parecido, que es el Homo Abilis. Pero trabajaban juntos y eran amigos. Te falta el maurista Taibet, que también participó en esos descubrimientos. Y que se volvieron celebridades por eso. Es que fue antes y después, una vez que salió Lucy. Lucy se hizo tan famosa. El equivalente aquí en México es nuestro hombre de Tepexpan. ¿Se acuerdan? Que se convirtió siempre en un ícono. Ahí está, lo podemos ir a ver. Está remodelado el museo y está su calavera, su cráneo. Y también había restos de mamut, ¿no? Sí. Mamut, mamut. Esa era la visita obligada. Ibas a Teotihuacán, pero pasabas a ver al hombre de Tepexpan y a conocer el convento de Acolman, que está camino a las pirámides. Ándale también. Ahí sorprende, o a mí, la primera vez que vi el tamaño de un mamut. Mis grandes recuerdos de niño, cuando mis papás nos llevaban a Teotihuacán, sí, también. Había como algo de misterio en el mamut. Sí. Pues que todo ahí, esa zona está llena de enigmas, ¿no? El propio Acolman, uno llega y se encuentra con una fortaleza altísima. O sea, es una especie de iglesia, pero unos muros altísimos con almenas arriba. Es que era una fortaleza. Y claro, el museo es impresionante, es muy interesante. Pero los restos, es decir, yo veía, niño, veo uno los restos de este hombre y como que no entiendes la antigüedad, que es un resto que tiene miles de años. Bueno, los del hombre de Tepexpan son de menos de 10.000 años. Ajá. Son homo sapiens totales, son como nosotros. Claro. Pero si tú hablas, los que hallaron este amigo que falleció ahora, Johansson y Richard Leakey, son seres que vinieron hace 3 millones de años. Es que sí, por eso te digo que no caben en la cabeza esa cantidad de años. Ahora, 3 millones de años es poco tiempo en el tiempo geológico. Porque, digamos, los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años. Y claro. Entonces, es un... Y eso también es poco tiempo en la escala geológica. Porque la vida en la Tierra existe desde hace 3.000 millones de años. Entonces, es que es abrumador. La México ya existía desde antes, según nos dijo el presidente. Claro. Pero fíjate, hay una forma de darse cuenta lo terrible que es el paso del tiempo. Simplemente, ante un cañón, por ejemplo, en un acantilado, ponte a contar los estratos. Cada estrato tiene un grosor aproximado de 40, 50 años. Entonces, y son miles. O sea, te cansas de ver. Te cansas de ver. De la orilla del cañón del Colorado hasta el fondo, Son más de 200 millones de años. No, pues el sumidero. Por ahí. Por ahí. Por ahí está. O las minas. Se observan esos. Pero yo pensé que te ibas a decir, Para observar eso, nada más hay que pararse frente a un espejo. Y se dará uno cuenta del paso del tiempo. No, 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 no Gracias.